¿Cómo te llamas baby? Desde que te vi supe que eras pa' mi Dile a tus amigas que andamos ready Esto lo seguimos en el after party ¿Cómo te llamas baby? Desde que te vi supe que eras pa' mi Dile a tus amigas que andamos ready Esto lo seguimos en el after party Vuelta No me conociste en nuestra verdad No se jero más que te enamoro Si no quisieras la mejor lugar Porque tú no somos puertos Vuelta 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 Abancho a tres Avanzo a tres Tres Revreso a tres Cambio frio Vuelta Acha Tengo Ramón Número Jメga, 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 J, J, J Mala, J, J, J J, 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 J Tiro. 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 Aquí vayamos. Y luego. Cuatro veces. Dos. Cuatro veces. Dos. Diez. Vuelve. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ahora sí. Vuelve. Tres. Eso. Talla más. Una más. Una más. 電ón. ¡Vámonos! ¡3, 2, 1, y cambio! ¡Vamos! ¡3, 2, 1, vamos! ¡6, 6, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12! ¡Uh! ¡Perfecto! Ahora sí! ¡Gracias!